Y otro lujo, si cabe, aún mayor. ¿Conocéis a Free Good Mac? Es un supergrupo californiano, legendario, años A... ¿José Antonio? ¿José Antonio? Sí, ya te tenía controlada, yo ya sabía dónde estabas. Dime. Nada, pues que sepas que estoy contigo y que, oye, cuéntame... Te has perdido el principio. ¿Por dónde vas? Me lo he perdido y no sé, estoy... Decía yo a todos nuestros queridos amigos que están detrás de esa lucecita roja que vídeo es todo un lujo para Tocata. Dos temas inéditos, dos temas totalmente nuevos y que vamos con un lujo, si cabe, yo no sé cómo lo verás, pero es un lujo, creo, aún mayor, que es tener a Christine McVee, una de las componentes de Free Good Mac, con las que tú sabes que estuvimos haciendo las secuencias de cómo terminaba de poner voz a ese álbum en solitario. Que te lo pasaste de más fenómeno, que no me lo has querido contar, pero bueno. Sí, porque he de confesar que Christine McVee y Free Good Mac ha sido mi banda, mi banda de siempre. Bueno, Christine McVee ya grabó, si no recuerdo mal... ¿Me perdonas un momento que los mire? Sí, perdonado, perdonado. Grabó en solitario hace unos cuantos años con el nombre de soltera, Christine Perfez, recordad que McVee es el apellido de su marido, otro de los componentes de Free Good Mac. Bien, álbum en solitario, canciones solitario en estrella, su título Got a Hall of Me, estuvimos no solamente recogiendo esas secuencias, sino también hablando, y hablando un montón. Observa, observa, silencio se graba para Christine McVee. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues aquí estamos con ella, con una de las grandes artistas del siglo XX. Ella se llama Christine McVee, es una de las miembros del grupo Flickwood Mac, y precisamente tres de los compositores, que son los tres de Flickwood Mac, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham y Christine McVee, tienen el EP en solitario. Christine lo ha sacado ahora. Christine, ¿por qué has tardado tanto en sacar el LP? Pues, en principio estaba esperando al productor adecuado que apareciese, y decidí por fin que Ross Taltman era la persona con la que quería trabajar para mi gran proyecto en solitario desde hace muchos años. Y estaba comprometido en aquel entonces con Paul Simon, antes de estar comprometido conmigo. Y Paul Simon tardó un poco más de lo previsto en terminar sus canciones, y es la razón por la que tuve que esperar. Por consiguiente, se hizo muy rápidamente, pero la preparación fue bastante larga, por así decirlo. Hay gente que puede pensar que los temas que tanto Stevie Nicks, Lindsey Buckingham o tú en tu nuevo LP sacáis con estos LPs en solitario, pues son los temas que no queréis para el grupo, que no queréis este más para cualquiera de los LPs de Flickwood Mac. ¿Esto es cierto o no? Bueno, ¿cómo escribo mis canciones? Yo escribo canciones para un proyecto, y no canciones porque sí. No impongo nada, quizá de vez en cuando, pero por lo general no. Cuando sé que va a aparecer un proyecto, pues me preparo, y lo preparo con mucho cuidado. Entonces no escribo canciones para algo específico. No es para Flickwood Mac o para mí, no. Si escribo una canción que me gusta y encaja en algo concreto, pues la uso. Pero no utilizo canciones rechazadas, que no valgan para una cosa o para otra, no. Lo que sí hago es utilizar las mejores canciones. Bueno, sería también saber en un grupo cinco componentes, vendiendo millones de discos en cada uno de sus LPs, ¿y cómo se llevan entre ellos? ¿Cómo os lleváis entre los miembros de Flickwood Mac? En realidad, somos muy buenos amigos. Si no hubiese sido, gracias a esa amistad, poder hacer proyectos en solitario, yo creo que no seríamos ya buenos amigos. Bueno sería saber también si tenemos la oportunidad de verte actuar algún día, bien sea en España o por lo menos en Norteamérica. Pues sí, estaremos en Europa, probablemente hacia mayo o junio. Como un mes en Europa y me encantaría ir a España. Son las personas más simpáticas del mundo. Cristin, gracias por estar en Toccata con nosotros. Muchas gracias. En español, en español. Gracias. Muchas gracias. Toccata. Ella nos presentó su nuevo singe'le en solitario, ese cora, Hello Mi. Con ella estuvimos charlando y lo pasamos realmente bien. Su nombre, Cristin McPhee